Hola familia Gregoriana, soy Dante, y una vez más estamos en Relatos de Terror. Recuerda que la única bruja de Tenerife es Doña Gregoria, y su único correo es videntegregoria.gmail.com. Doña Gregoria no tiene ninguna red social. A este relato de terror enviado por un suscriptor lo llamaremos La Ouija. Empezaré diciendo que mi tía es una mujer muy hermosa, a pesar de algo muy paranormal que le ocurrió. Ella es soltera, madre de tres hermosos hijos, Juana de 9 años, Pedro de 7 años, y el pequeño Mario de casi un año de edad. Hace mucho tiempo practicaba la brujería, y en varias ocasiones usó en sus rituales la tabla ouija. Una noche que me encontraba con ella, en mi casa, escuchamos acerca de una historia, ocurrida hace muchos años, sobre una dama de nombre María López. Una mujer, que por accidente, había matado sus tres hijos, y que eso la había conducido a sufrir graves problemas mentales, que finalmente la llevaron a la muerte, abandonada en una habitación de un horrible manicomio. Mi tía, llevada por la curiosidad, decidió invocar a aquella mujer, para saber en dónde se encontraba su alma, si estaba en paz, o seguía atormentada por aquel nefasto suceso. Ya muy entrada la noche, se fue presurosa para su casa, en compañía de sus tres hijos. Mañana te cuento cómo me fue, a lo que sólo atinía a decirle, ten cuidado con eso, con eso no se juega. Ella sonrió, tranquilo sobrino, nada malo pasará, no es la primera vez que hago estas cosas, y mírame, aquí estoy, sana y feliz, y con estos tres adorables hijos, y con mucho pero mucho dinero, sólo tengo curiosidad de saber qué fue lo que realmente le pasó. Muy angustiado, por la práctica que ella quería hacer, me fui a descansar, sólo pensaba en aquello, pero ella era experta en esas cosas, y nada malo había pasado. Al día siguiente me levanté muy temprano, me duché, y me fui a visitar a mi tía. Ella abrió la puerta de su casa, y muy sonriente me dijo, mira sobrino, nada me pasó, y con todos los detalles del ritual, me contó cómo había pasado todo, sin obviar ningún detalle. Me comentó que a aquella mujer, se le había aparecido, y le había contado cómo fue que por accidente, había matado a sus tres hijos. Pero, ¿qué pasó? Pasó algo que la tenía muy inquieta, y era que aquella mujer, le había dicho que los tres hijos, eran los de ella, y que se los iba a llevar. Ella decidió terminar el ritual abruptamente, pidiendo perdón por lo que hizo. Él le hubo una oración, y se fue a descansar. Pero desde aquella vez, esa mujer se le presenta en sus sueños, y le dice, me invocaste, y ahora no tendrás escapatoria. Una noche de estas, tú misma me entregarás a tus hijos. Ella sobresaltada, se incorporó de la cama, y fue con sus tres hijos que dormían plácidamente su habitación. Pasado el tiempo, al cabo de un mes de aquel suceso, mi tía, ya más tranquila, ya más serena, me contaba, que nada malo ocurrió, y que ya no había vuelto a practicar aquellos ritos, a tal punto que quemó sus libros de magia negra, y también, aquella tabla. Ya todo parecía normal y tranquilo, pero nadie se podía, siquiera imaginar, todo lo que esa noche de súbito y terrible, se iba a presentar. Mi tía se encontraba en su casa, encompañada de sus tres hijos. Al pequeño Mario lo bañaba, muy contenta, en su nueva bañera, mientras que Juana y Pedro jugaban en el cuarto del frente. De repente, Pedro lanzó un grito ensordecedor. Mi tía levantó su cabeza, y vio que el niño tenía clavado un cuchillo en su pecho. Presurosa, salió corriendo hacia el cuarto, «Por Dios, ¿qué pasó?», preguntó. Y Juana, muy asustada y con la voz entrecortada, respondió que estaba jugando, presurosa, tomó a Pedro en sus brazos y bajó junto con Juana a la escalera para llevarlo al hospital. Subió a Pedro al auto, abrió el garaje, y presa del pánico, encendió su auto. Al dar marcha, atrás escuchó un golpe seco y un grito al bajarse del auto se dio cuenta que había atropellado a Juana, quien murió de manera instantánea. Se volvió al auto y vio que Pedro había expirado. Había muerto. Y de repente, se acordó de Mario, a quien bañaba, y al subir las interminables escaleras y entró en el cuarto, vio que el pequeño se había ahogado. Mi tía, presa del pánico, de la tristeza y de la rabia, empezó a gritar y sintió que alguien la observaba. Y al girar su cabeza lentamente, parada frente a la puerta del cuarto, estaba aquella mujer, quien le dijo, te lo dije, que tú misma me lo entregarías. Y terminó con una sonrisa, malévola, inundante al ambiente. Mi tía enloqueció. Rara vez, la visitó en el manicomio. Y curiosamente, ella está internada en el mismo cuarto, donde una vez, estuvo María López.